Andando medio vaciando Por las orillas del cerro Y no lo pude agarrar Porque me hizo falta el perro Andando medio vaciando Por las orillas del cerro Y no lo pude agarrar Porque me hizo falta el perro Y no lo pude agarrar Porque me hizo falta el perro Y no lo pude agarrar Porque me hizo falta el perro Y no lo pude agarrar Y no lo pude agarrar Y no lo pude agarrar Porque me hizo falta el perro Y no lo pude agarrar 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 ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!